...con el nuevo juez que justamente ordenó este restrillaje en el que se encontró un cuerpo en el día de ayer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, fuimos con una comisión de diputados de la Cámara de Nación, después de haber pedido en varias oportunidades una reunión con Bullrich, con la ministra, la cual nunca accedió. Bueno, finalmente pedimos la constitución de la comisión en Esquel, allí nos reunimos con parte de las querellas, con las comunidades, con referentes de las comunidades, y el vernos por la mañana tuvimos una reunión con el juez Géral. ¿Con lo tanto nunca se reunieron, no? No, porque en primer lugar es la primera vez que se constituye la comisión físicamente, digamos, allá en Esquel, pero por otro lado también ante distintos pedidos siempre fueron denegados de comunicarse con los diputados. Bueno, la reunión con el juez, ¿de qué hablaron así? ¿Qué le manifestó el juez Géral? Bueno, en primer lugar él lo que manifestó, que es de público conocimiento, digamos, de que evidentemente él fue destinado a esta causa porque el juez Otranto tuvo que ser corrido justamente por plantear que Santiago podía haber estado ahogado en el río, pero además por la mala relación y por los distintos allanamientos y operativos que él había instruido en el lugar, que terminaron con represiones, que terminaron con Matías Santana con 12 horas esposado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que nos transmitió el juez Géral es que él tenía la intención de establecer un diálogo con la comunidad que se había apersonado, digamos, él, incluso evadiendo operativos de seguridad para poder encontrarse personalmente con las comunidades. Podemos conocer qué línea de investigación tenía él para encontrar a Santiago, o digamos que es el objeto del habeas corpus de la causa que él dirige, qué línea de investigación tenía alrededor de los testimonios que se han planteado alrededor de la gendarmería y de la presencia de Noceti ese día en el lugar. Ante esto él no nos dio respuesta. Ahora, como que se iba a abocar primero a encontrar a Santiago Maldonado, y después puede derivar en una investigación en ese sentido, pero la prioridad estaba puesta acá. Sí, es llamativo, digamos, que a pesar de que el juez Sotranto haya hecho ya dos rastrillajes en el río, dos operativos de búsqueda en el lugar, después de 78 días en el mismo lugar donde ahora encuentran este cuerpo, no haya encontrado nada. Es llamativo. ¿Qué haces vos de eso, Natalia? Digo, hubo rastrillajes ya en esta misma zona, no habían encontrado nada. Hoy hablamos con una representante de la comunidad mapuche que nos decía que para ellos, si es efectivamente Santiago Maldonado, es un cuerpo que plantaron en el lugar. ¿Qué pensás vos? Es lo mismo que está diciendo la familia, y como te digo, es llamativo. En principio uno puede afirmar que fue plantado, pero hay otros antecedentes, digamos, lamentablemente, donde intervienen, de desapariciones, donde intervienen las fuerzas de seguridad en nuestro país, como son los casos de gatillo fácil, que han aparecido cuerpos, como es el caso de Franco Casco en Rosario, por ejemplo, que fue un cuerpo plantado. Es decir, entonces, desde ese punto de vista, las sospechas de la familia y la comunidad son lícitas, y bueno, nosotros también nos reservamos a sospechas de que el cuerpo haya sido plantado también. Lo que llama la... como dice el comunicado de la Fiscalía, ¿no? 300 metros río arriba del lugar donde fueron los incidentes. Exactamente. Es imposible que el cuerpo haya sido trasladado a ese lugar solo, ¿no? Claro, que haya hecho ese trayecto, ¿no? Sin lugar a dudas, las partes tienen el derecho a sospechar con respecto a si fue plantado o no fue plantado. Yo creo que están... tenemos que centrarnos en el hecho de que está interviniendo la justicia, está interviniendo un perito de parte de la familia, digamos, está presente constantemente, y va a estar presente en la autopsia, y digamos, todo se está haciendo con las garantías para determinar, en primer lugar, la forma en que murió, si es Santiago Maldonado, y en definitiva, también, si ese cuerpo estuvo siempre en ese lugar o no. Hasta que no estén los resultados de la experiencia, son todas conjeturas y especulaciones que pueden beneficiar a uno o a otro, se puede utilizar hasta políticamente también, en lo cual eso es nefasto, sea del bando que fuere. Porque acá lo que tiene que ver la justicia es decir, señores, esta persona murió de tal forma, y encontrar allí los responsables. Es importante que la jereya, digamos, con sus peritos, pueda intervenir justamente en la investigación para que... dar explicaciones realmente de lo que pasó. Ayer, según lo que tenemos entendido, y tuvo el buen tino, de decir, no se toca el cuerpo que estaba en el agua hasta que no llegue el perito de la familia. Y recién ahí se lo retiró del agua. Sí, yo creo que esto también va a dar respuesta, lamentablemente, a todas las intervenciones que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, hasta el mismo día de ayer, donde Elisa Carrió hizo infelices declaraciones, ¿no es cierto?, sin respetar incluso momentos difíciles que está pasando la familia en este momento. Así que, bueno, a las claras, digamos, hablará, si es el cuerpo efectivamente de Santiago. Natalia, hablando de eso, hay distintas versiones sobre una marcha en el día de hoy, a las 18 horas, a Plaza de Mayo, desde los organismos de derechos humanos, en realidad están desmintiendo esta información, por otro lado la confirman, ¿sabés algo? Mira, en primer lugar, gracias a la movilización de la familia, desde el primer día, digamos, y a mantener esa denuncia, los testimonios de la comunidad, es que se pudo sostener a 78 días la búsqueda de Santiago, no en ese sentido hay que reivindicarla. Hoy hay una convocatoria de algunos organismos de derechos humanos, nosotros estamos evaluando, como Frente de Izquierda, si participar o no participar, este, bueno. O sea, no hay nada decidido, por sí o por no, no hay nada decidido. En las próximas horas así se va a... Sí, se conocerá. ¿Y qué, cómo van a seguir ustedes en este caso? Mira, desde la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, hemos evaluado, este, obviamente que ante estos acontecimientos no hemos podido reunir, pero, este, lo que habíamos evaluado era solicitar, este, entrevistas con, con, nuevamente con la fiscal, con la defensoría, ¿no es cierto?, y ahora estamos en contacto con la familia y los organismos de derechos humanos allá, este, lo que queremos estar al servicio de garantizar, efectivamente, que la investigación ahora pueda, este, demostrar la verdad, que es lo que pasó, este, y efectivamente todas las denuncias que han hecho los organismos también puedan ser ratificadas, así que estamos a disposición de la familia, de los organismos, para poder, eh, encontrar la verdad, y por supuesto también queremos que se investigue el rol de la gendarmería, el rol de Noceti, por supuesto, de la responsabilidad política de Bullrich, que, para ser honestos, si efectivamente Santiago, si efectivamente, este, murió ahí luego de este operativo de represión, eh, bueno, creo que la ministra tendría que dar un paso al costado. Gracias.